¿Cómo besar con mordida de labios? En este vídeo vamos a explicarte paso a paso cómo besar con mordida de labios, para que la sesión de besos sea más emocionante. Paso 1. Crea el ambiente y mide las ganas de tu pareja. Las insinuaciones, la sensualidad, las caricias y los besos deberán ser los escenarios previos a la mordida. Te recomendamos combinar besos suaves y húmedos con otros más intensos y pasionales, como aperitivo del mordisco pasional. Paso 2. Pasa a la acción cuando el ambiente sea tórrido. Inclínate para darle un beso suave que deberá ir intensificándose gradualmente. Aumentar la pasión es fundamental para lograr una mordida de labios sexy y estremecedora. Paso 3. Anuncia la llegada del mordisco rozando tus dientes con sus labios. En caso de que tu pareja no se sienta cómoda, esta será la señal para cambiar de técnica. Paso 4. Toma el labio inferior de tu pareja con los dientes de manera suave. Puedes presionar ligeramente y tirar de él hacia abajo para aumentar el placer. Recuerda, debe hacerse poco a poco, con cariño y sensualidad. Paso 5. El mordisco debe ser breve. Es una técnica justa para darle emoción, pasión y erotismo al beso. Si os gusta mucho la mordida de labios, podéis alternar besos y mordiscos suaves para que vuestros besos tengan puntos dulces y picantes. Una combinación de sabores increíbles. Para que la técnica de la mordida sea perfecta, recuerda que el lenguaje corporal es fundamental. A través de él, podrás medir las reacciones de tu pareja y saber si estos mordiscos le gustan o no. Los suspiros y los gemidos pueden ser la señal que indique que la mordida de labios ha sido todo un éxito. Si quieres que la experiencia sea más placentera, mantén tu cuerpo bien pegado a tu pareja. Por ejemplo, puedes presionar tus caderas contra las de tu pareja de manera sensual o recorrer el cuerpo de tu pareja con tus manos. Gracias por ver el video.